El pasado domingo el Jugo Unión Deportiva de Socollamos caía derrotado por tres goles a cero en su visita al estadio del Real Madrid Castilla. Había derrotado en un partido en el que el Jugo Unión Deportiva de Socollamos comenzó bien hasta el primer gol que encajó en el Jugo Unión Deportiva de Socollamos por un penalti que señalizaba el árbitro a partir de la partida al final que había derrotado por un contundente 3 a 0. Un partido en el que se consigue una derrota más, una rasa mala en cuanto a resultados se refiere a la que lleva el Jugo Unión Deportiva de Socollamos, pero este domingo tenemos de nuevo otra oportunidad aquí en casa en el Paquito Jiménez a partir de las 12 y cuarto de la mañana frente a la Real Sociedad B. Un equipo también filial de primera división, un equipo que técnicamente con los futbolistas están muy bien dotados y por tanto será un rival muy complicado. Esperemos que el Jugo Unión Deportiva de Socollamos en su próximo partido ante la Real Sociedad B consiga la victoria tan deseada por los aficionados y las aguas vuelvan a su cauce. Mucha suerte para el equipo.